Buen día, Julio. Buen día a toda la familia de MIA TV, a todos allá. El gobierno dominicano, junto a este ayuntamiento, está envejeciendo en la ciudad de Güey. Se están haciendo aceras y contenedores, se están engalechando, y el gobierno está asfaltando. Pero nosotros, los ciudadanos, debemos aportar a la gente que tiene sus casetas, frituras, en las aceras. ¿Qué debes de hacer para que envejezamos todo el acero? Bueno, primero decirte, tenemos varios meses ya en ese plan, por orden expresa de nuestra honorable alcaldesa, Karen Magdalena Aristi, en un plan conjunto de la consultoría jurídica y la policía municipal. Hemos tratado de concienciar a la población con el tema de los espacios públicos que se han respetado. Las aceras son para los peatones. No hay otro uso. El único uso exclusivo para las aceras es para que los peatones transiten por ellas. También, en estos días, estamos haciendo un levantamiento para atacar de frente el tema de los talleres de mecánicas improvisados. O sea, que muchos, entre comillas, padres de familia, utilizan espacios públicos, aceras, calles, callejones, para instalar talleres de mecánicas improvisados, que eso va en detrimento del derecho del ciudadano. O sea, esos no son lugares idóneos ni que la ley permite para instalar ese tipo de negocio. También los famosos carguas improvisados. Ahora mismo tenemos tres equipos completos, desde la aspiradora, el compresor del agua y la otra máquina esta que ellos usan para lavar los vehículos en las calles. Eso está prohibido. La norma medioambiental lo prohíbe. El ayuntamiento no puede permitir esto. Y que van a ser sometidos a la justicia para buscar sanciones contra estos señores que se están dando la costumbre. Hay uno específicamente que todavía parece que tenía dos equipos. Le incautamos el viernes en la tarde los equipos y el sábado en la tarde estaba lavando igualito con otro equipo nuevo. Y todo aquel que esté en una esquina, en una calle, para lavando vehículos, está haciendo eso de manera ilegal. Claro, de manera ilegal. Y eso le causa problemas a los vecinos del área. O sea, para eso existen los carguas que pagan sus impuestos. Yo no puedo a un empresario formar que hace una inversión para tener un carguas que le paga una mensualidad al Instituto Nacional de Aguas Potables y Napa por tener dos, tres pozos ahí para hacer esos lavados de autos. Que pagan sus impuestos que tiene su factura, su comprobante fiscal. Yo no puedo permitirle una competencia leal que vaya entonces en contra y en desmedro de los demás pobladores. Sobre todo que los carguas tienen lugares donde la grasa y el aceite se van y no se van a la calle. Claro, y no se van a la calle. Al medio ambiente se van a tirar la grasa y el aceite. Estamos totalmente contentos. O sea, que esa práctica también estamos queriendo erradicarla. Erradicarla. En esto ya tuvimos un inconveniente porque uno de estos muchachos que brega con este tema de los carguas quiso enfrentar, le quiso sacar armas blancas a la policía municipal. Y hoy mismo está siendo sometido a la acción de la justicia. ¿A cuál descarga se puede enfrentar a una persona que se agarre lavando vehículos en la calle? Estas son violaciones, infracciones municipales que se conocen por los juzgados de paz ordinario. Tú que casi eres abogado. Por medio ambiente. Medio ambiente, pero ya esa no es la competencia nuestra, ¿entiendes? Medio ambiente pudiese también tipificarles infracciones medioambientales, pero ya eso es el fiscal medioambiental y la dirección provincial de mediamiento que tiene que velar por eso. Nosotros velamos por las inflaciones que nos faculta la ley, las inflaciones municipales. ¿Cuáles serían? Esas son turbaciones a los vecinos, turbaciones a la cosa pública. ¿Cómo tanto de medias costelas, de multas? Sí, multas, multas. Las penas son de multas, pero si te pegan 30 salarios mínimos como pena mínima. ¿Tambulando de casi 50 mil? No, salarios mínimos 30. Por los vecinos. Entonces, si un juez te pega eso, tú prefieres dejar el equipo, los compresores y eso, para que el gobierno municipal disponga de ello, ¿verdad? Sí, porque ahora las multas son salarios mínimos. Salarios mínimos son unos cuartos. Claro, son 30, son muchos, o sea, entonces, pero la realidad es que nosotros, ni la alcaldesa, ni la consultoría quiere llegar a esos extremos de tener que someter gente a la justicia. Nosotros llamamos a la prudencia, llamamos a la conciencia, a respetar el derecho de sus conciudadanos. O sea, si usted sabe, ya lo hemos repetido, las aceras son para los peatones, tienen un único y uso exclusivo. No es para poner tarantines, no es para usted instalar ventorrillos, no es para usted instalar carguache improvisado, no es para instalar talleres de mecánica improvisado, solo para que el peatón transite. Gracias a usted.